Aliento por naturaleza, osado, mejor que sea, Gryffindor Gryffindor, un fuerte aplauso, que sorpresa por favor, que te lo esperabas Un aplauso ¿Dónde estamos hoy Nacho? Bueno, jodas Estamos aquí hoy otra vez a ver una cosa de Harry Potter, bueno hay mucho ruido aquí Yo voy a salir de todo Harry Potter Estamos en la exhibición que hay en Madrid Hay mucha gente la verdad, no tiene nada que ver con la de Londres Menos mal que vamos en un mes y la vamos a disfrutar más Y nada, no dejanos saltar ni nada, está todo un poco oscuro como podéis ver por ahí Así que vamos a enseñaros lo que hay por aquí Ya os enseñaremos lo de Londres y veremos que es mejor Aunque de momento, Londres, para Londres ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de haber estado en la exposición de Harry Potter de Madrid He de decir que si no has ido a la de Londres, a los estudios, te gustará mucho y te parecerá todo genial Pero después de haber estado en la de Londres, la verdad es que me ha parecido... Lo que es la exposición está muy bien, pero me ha parecido muy corta En la de Londres estuve incluyendo la tienda entre 6 y 8 horas, no recuerdo bien Creo que fue más cerca de 8 y aquí he estado incluyendo la tienda una hora Así que si has estado en la de Londres, mi recomendación es que ni te molestes en venir a esta Porque no merece la pena Si no has estado ves porque te va a gustar, pero ten en cuenta que es corta Y sí que es verdad que hay quizá un poco de más gente de la que debería por turnos A veces se ha aglomerado un poco la gente para ver algunas cosas y era un poco... pesado Pero en Londres no pasa eso Pero bueno, hay que ir experimentando y viendo cosas Volveremos pronto a Londres y os la enseñaré ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!